Sí, Ricardo, Roxy, ya queda una sola marra, ya soltaron la mayoría, allí están por soltar la última, ya tocó también su bocina el barco. Ya en los próximos minutos, yo les decía que se estaba esperando a ver qué pasaba con el clima, bueno, recién se largó un tormentón breve, de dos minutos, pero un chaparrón enorme aquí en la zona del puerto de Buenos Aires, en el apostadero naval. Estamos ya donde termina la zona de Puerto Madero, y además se oscureció totalmente el cielo, ¿no? Recordemos que este es un velero que está preparado para afrontar todo tipo de condiciones climáticas, que tiene una idea de navegación a vela de la mayoría de los 107 días que va a estar, bueno, allí entonces nos dicen que están por soltar la última de las amarras, que mantiene a la fragata atada, allí la sueltan, fíjense, allí la sueltan, bueno, se empieza a recoger la marra desde arriba, y allí la banda militar entonces acompaña musicalmente esto, ya está suelta la fragata, ya está, pese a que tiene su proa apuntando hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, ya está suelta, ya está a disposición de los cuatro remolcadores, y ahí se empieza a separar. ¿Escuchan ustedes la emoción de familiares acá? ¡Bravo, Gastón! ¡Bravo, Gastón! ¡Bravo, Gastón! ¡Bravo, Gastón! Bueno, ahí entonces va tomando distancia de la portadera naval, esta es una maniobra que va a durar algunos minutos, recordamos que esto es similar, me explicaban, como al tránsito aéreo, ¿no? En este momento hay una coordinación que está disponiendo de todas las embarcaciones importantes en el río de la Plata, se está liberando el canal para que pase la fragata que va a salir remolcada de acá de la postadera naval, por cuatro remolcadores que primero la separan, ahora lo que se está haciendo es la separación del apostadero, ahora la van a girar a la fragata, es decir que vamos a ver la otra cara, que es la que estábamos viendo recién, y ya después entonces va a poner prueba al cuarto par de bollas, que son más como par cuatro, ahí van a soltar la fragata y van a empezar a navegar de manera... Ya, fíjate cómo dieron vuelta el velero con los remolcadores, ya está a unos 100 metros aproximadamente o un poco más del apostadero naval, todos los barcos aquí en puerto están despidiendo con sus bocinas. Este cuadragésimo octavo viaje de instrucción de la fragata Libertad, que justo en el momento en que empezaron a soltar la última marra, se largó esta tormenta, yo te diría que entre mediana e importante. Aquí, ustedes saben que además este año el apostadero naval es diferente, para que se hagan una idea, bueno, de la empresa más conocida de barcos que viaja, que hace el puente marítimo entre Buenos Aires y Colonia y Montevideo, siempre la fragata Libertad, paralela a eso, un poco más adelante salía, hoy salió de otro lugar, un poco más hacia el norte, dentro del mismo puerto de Buenos Aires, bueno, fíjense, así ya está cruzando el último de los muelles, los familiares siguen acompañando desde acá, ahora muy apretados todos, bajo un techo en el apostadero naval, ya dentro de poco se va a ver la última de las imágenes de la fragata Libertad, este velero construido en el año 1963, que hizo su primer viaje de instrucción hacia fines de ese año, que ya tiene 47 viajes de instrucción completados, está iniciando el número 48, que participó de distintas fragatas y tuvo numerosa cantidad de premios, y que se usa por la Armada para dar la instrucción a las camadas de estudiantes que hacen aquí entonces su viaje de instrucción y de esta forma terminan la carrera de formación y empiezan con la carrera naval propiamente dicha. Bueno, allí ya se ve entonces, por lo menos desde el puesto donde estamos nosotros, con los familiares, ya se la ve cruzando el último de los muelles, ya poco a poco va tomando las aguas propiamente dichas de el río de la Plata, va acompañada de estos dos remolcadores, finalmente fueron. Ustedes podrán tener alguna imagen más que nos está dando Mariano Gussi con la cámara aérea desde el móvil. Bueno, aquí ya entonces partió formalmente la fragata que va a volver. Sí, vemos ya el remolcador, José. Y bueno, el remolcador, ¿hasta dónde acompaña la fragata? Hasta el cuarto par de bollas. Son mil metros aproximadamente desde acá. Ya mil metros después, un kilómetro de aquí del puerto, ya la fragata empieza a navegar por sus propios medios. Bueno, primero lo hace a motor, ya Mar Abierto lo hará con algunas de sus 27 velas. Todo depende, por supuesto, del viento, porque si bien se puede navegar con viento a favor, haciendo piernas, es decir, haciendo una suerte de zigzag, eso retrasa mucho la navegación. Entonces, por una cuestión de tiempos, hay etapas que las va a hacer a vela, etapas que las va a hacer a motor. Claro. Nos decían que lo más interesante es que haga la mayor cantidad posible de millas náuticas a vela, porque eso también colabora con la formación. Pero claro, depende mucho del clima. Por eso, fíjate, el primero de los marinos con el que hablábamos es el meteorólogo que va a bordo constantemente corrigiendo el plan de navegación a medida que van teniendo datos de cómo va a estar, sobre todo el viento, en las siguientes horas y días de navegación. Bueno, aquí todavía hay gente que está en el apostadero naval. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno. Consulta. ¿A quién vinieron a despedir? A Facundo Fernández. ¿Quién es Facundo? ¿Tu hermano? Sí. Es el nieto, bueno, está toda la familia. ¿Acá de dónde son? Ella es la madre. De Mendoza, vienen todos. Usted es la mamá. ¿Cómo se llama? Mi hijo se llama Facundo Fernández y es de la provincia de Mendoza. ¿De qué parte de Mendoza son? Del departamento de Maipú. ¿Es el primer hijo que tiene o el primer familiar que se embarca, que viaja de esta manera? Sí, es el primer familiar, el primer hijo, el más grande. Tengo a Puno y a Ornela y Facundo está egresando en este momento con 22 años. Recibiéndose oficial de la Armada a su regreso. ¿Cuándo llegaron de Mendoza? Llegamos el 14 para poder presenciar las zarpadas. Y bueno, aquí estamos todos felices, orgullosos por nuestro hijo. ¿Cómo van a ser estos cinco meses? ¿Cómo va a ser la comunicación con Facundo? Y va a ser de acuerdo a los puertos que vayan llegando y la comunicación que puedan tener, de acuerdo al roaming que puedan conseguir, ¿sí? Pero no, vamos a estar incomunicados mientras estén navegando porque pierden señal y no es segura la comunicación tampoco. Gracias, que tengan un buen día. Bueno, fíjense, ya de acá se ven solamente los palos, los tres palos de la fragata que ya está internada en el río de La Plata. En un día muy difícil realmente para este tipo de observación. Nosotros para transmitírselo a ustedes y los familiares que vinieron aquí a acompañar a sus chicos. Pero bueno, allí ya se ven a lo lejos los tres palos de la fragata Libertad como se está adentrando en el río de La Plata. Y de acá entonces, recuerden, son cinco meses de navegación, más de 31.000 kilómetros o 17.000 millas marinas para tocar aproximadamente 10 puertos en este 48º viaje de instrucción.